Callaros que están los niños mayores y pequeños en clase. ¡No se corre, no se corre o volvéis! Bueno, al que hemos hecho en casa le has hecho también. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Silencio, venga. ¡No se corre, no se corre y en silencio, que están todos en clase! ¡No hay algo sano, será el... ¡Ni se me cae esto! Nada, no pasa nada, venga, tú sigue, ponte a jugar. El mío no es largo. El mío no es largo. Ahora te pongo una cuerda más larga. Paseale así. Agárrale de la puntita. Agárrale de la puntita. El mío se ve. Sí, la niolí ya está en el redocolor. Ya voy a arreglarlo. Venga, Sara, sal. Ponla en el suelo. Vale, pues intentar solucionarlo. Es muy fácil. Que yo creo que lo estáis haciendo a puesta. ¿Qué va? Bueno, pues intentar solucionarlo porque es bien fácil. ¿No ves que es fácil? Vale, yo te pongo una más larga. ¡Oye!